La escaloneta derrotó 2 a 0 al combinado azteca y suena con la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo. La albiceleste fue paciente durante todo el partido y pudo encontrar a Messi y a Denso Fernández, que con dos golazos nos dejaron sin voz a todos los argentinos. La locura de la gente fue total. Así fueron los festejos argentinos a la salida del estadio. ¡Gracias por ver el video! Pero lo cierto es que los festejos no solo fueron en Argentina y en Qatar. En Bangladesh se festejó la victoria argentina como propia. ¡Gracias! 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 Si te gusta este contenido del mundial, apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!